¿Qué es el Centro de Iniciación? Tiro con arco, ajedrez, taigwondo, judo y pues ahora pues estamos incrementando más disciplinas, entre ellas pues estamos con lo que es el hockey sobre pasto, lo que es el polo acuático, lo que es el acuatlón, estamos por ahí queriendo iniciar lo que es el remo y la tabla vela. Son disciplinas que de alguna forma, algunas si se requiere un material que es costoso, pero tenemos que empezar con algo, con poco equipo, pero ya se tienen que ir iniciando. Por decir un ejemplo, en el sur de tabla, en el tabla vela, vemos que hay muchos surfistas, ya nos hemos acercado con los surfistas, que hasta ahorita desafortunadamente lo puedo decir porque es una gran disciplina, pues todavía no es de carácter olímpica. Sin embargo, esta es alternativa para todos los surfistas de poder ir a una olimpiada, lo que es la tabla vela, que es similar, no es igual, pero es similar, pero se tiene por lo menos los principios básicos de lo que es en el mar. Igual tenemos lo que es el polo acuático con los muchachitos que están viniendo aquí a natación, sabemos que hay muchos muchachos que tal vez no den los tiempos de lo que sea velocidad de natación, los diferentes tipos de estilos de natación, pero sí se pueden adentrar lo que es al polo, al water polo. Y así, tenemos que ir abriendo estos centros de iniciación y que la comunidad sepa visitando las páginas de Facebook que están en el INDER, se llama INDER Rosarito, así como la página oficial que está buscándolo en INDER www. Ahí pueden visitarlo poniéndolo en el Google, ponen INDER y ahí van a salir las páginas del instituto donde te estarán dando a conocer los diferentes tipos de disciplinas que tenemos. Estuvo pasando el plan vacacional, donde el plan vacacional pues también ahí detectamos que niños pueden tener cierto talento en alguna disciplina, que son las visorías, y de ahí pues meterlos. Bueno, pues han sido muchas, de decirte de 100, de 110 deportistas que fueron el año pasado, en esta Olimpiada fueron 400, entonces ahí nos damos una idea de todos los deportistas que esta vez fueron, y que sabemos que para el 2016 van a ser más, entonces esto quiere decir que hemos estado pues cada vez detectando más muchachos, simplemente incluso hasta en la calle, van promotores, o voy yo, los detectamos, los vemos, que tienen las condiciones. Ahí es donde a veces el padre de familia tiene que ver muy bien a su hijo, el padre de familia yo creo que es el primer visor, cuál es, en qué destaca a su muchacho, no nomás les comento es el fútbol, el básquetbol, el voleibol, sino que el muchacho puede tener alguna capacidad en otra disciplina, puede ser un gran, lo he dicho, un gran atleta en lanzamiento de bala, en disco, a lo mejor tiene toda la estructura de ser un lanzamiento, un gran atleta en lanzamiento de bala, y a lo mejor el padre de familia está equivocado, a lo mejor piensa que es futbolista o basquetbolista, y el muchacho pues no, pues obviamente no tiene las condiciones para el fútbol o el básquetbol, y estamos desaprovechando ese gran talento que puede tener ese niño. Entonces, le invitamos a los padres de familia a que se acerquen al instituto, a que se den una vuelta, que conozcan las disciplinas que hay, y que es gratuito, los centros de iniciación son totalmente gratuitos, que los niños vengan, está el tenis, que pronto estará un programa que se llama Tenis para Todos, a partir de septiembre. Va a estar también lo que es el Enzo Charro, también la charrería, ya se abrió ahora como una disciplina más de olimpiada. Entonces, sí hay, sí hay una apertura grande, ¿no? Entonces no se puede decir que el muchacho o el niño no tenga una habilidad para desempeñar una disciplina. Ahora bien, también estamos desarrollando lo que es el deporte adaptado, ¿no? Que estamos impulsando las olimpiadas especiales. Obviamente aquí ya tenemos un gran deportista que destacó en básquetbol en silla sobre ruedas. Tenemos a Ilse también, que destacó en caminata, una gran joven de 23 años que ya se fue a participar a representando a Rosarito y que obtuvo medallas de segundo y tercer lugar. Entonces, es lo que te menciono, es para todos, ¿no? Si el niño tiene alguna lesión o tiene alguna discapacidad, también traerlo, ¿no? Tenemos, contamos con el gimnasio paralímpico, vamos a contar con equinoterapia, ya también en Enzo Charro. Bueno, pues agradecerles nuevamente a todos el que nos escuchen, el que tengan este tiempo de escuchar estas palabras de nuestra parte, invitando a la sociedad a que se acerquen al Instituto Municipal del Deporte y que el sexto ayuntamiento de Playas de Rosarito trae una gran idea sobre apostarle al deporte. Sabemos que el deporte combate muchas cosas, combate lo que es el ocio, combate el pandillerismo, combate la delincuencia y que bien, si su hijo se adentra a una disciplina, pues el padre de familia puede tener la tranquilidad de que su hijo jamás será un delincuente, ¿no? O será, o será, o estará en una línea equivocada, ¿no? Todo aquel muchacho que se adentra a una disciplina, siempre, siempre será un gran ciudadano. ¡Gracias!